¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Oh! ¡Prevado de los técnicos! ¡El único gran luchador! ¡El cerro! ¡El cerro! ¡El cerro! ¡Así! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Previsto! ¡Muchas, chicas, 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 chicas! ¡Muchas, chicas, chicas, chicas! ¡Muchas, chicas, chicas, chicas! ¡Muchas, chicas, chicas, chicas! ¡Muchas, 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 chicas! Aguanta. Aguanta. ¡Gracias!